Hola amigas y amigos, ¿qué tal estamos? Volvemos a concursar y volvemos a contar con tres amigas, más concretamente tres componentes del equipo femenino de la Real Sociedad. Y las saludamos naturalmente. Nos vamos hasta Miranda porque allí está Adriana Nanclares. Adriana, muy buenas, ¿qué tal estamos? Buenas tardes, muy bien. ¿Reparada? Sí, 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 a ver si le podemos dar un poco de cañita a estas veteranas. Perfecto, muy bien. Me imagino que tendrás bastantes enciclopedias a tu alrededor, un poco para mirar por encima, pero bueno, me imagino que ni las necesitarás. Nada, no es necesario nada. Perfecto, muy bien. Saludamos también a Mayi Torre, a la defensa de Donostierra, Mayi. Muy buenas, ¿qué tal estamos? Opa, buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Preparada? Sí. Tienes unas adversarias importantes, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo lo ves? Pues yo me he traído aquí al compañero. A ver si puedo copiar un poco porque si no, no tengo nada que hacer. Bueno, 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 bueno. Vamos a ver. Y naturalmente saludamos a Manu Lareo, a la delantera vitoriana. Manu, muy buenas, ¿qué tal estamos? Ahí yo. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Perfecto. Tienes a dos contrincantes, una que tiene, vamos a decir, una pequeña chuleta, la otra en teoría no la tiene. Me imagino que tú no necesitarás nada de eso para saber, pues, diferentes lugares, por ejemplo, de la ubicación de esta torre. Ya, yo a lo que salga, a lo que salga. Perfecto. Adriana, Maggi, Manu, muchísima suerte y empezamos ya. Empezamos con la cuenta atrás, con el 3, 2, 1, suerte. El tema es geografía. Empieza la cuenta atrás y tenemos la primera pregunta. Vamos a ver. ¿Qué es la bandera D? Y ahí están las cuatro opciones. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Tiene blanco, tiene azul, tiene rojo. ¿Quién puede ser? Efectivamente, a Noruega, la primera respuesta más concretamente. Y así. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí estamos con la clasificación. Seguimos con la segunda pregunta. ¿Cierto o falso? En la Antártida no hay residentes permanentes. ¿Cierto o falso? ¿Falso o cierto? ¿Ya era cierto? Tenemos cambio en el hidrato. Ahí está Adri. Vamos con la tercera pregunta. Ahí está en este kahut, chapeleketá. ¿En qué idioma habla? Vamos a estar atentos. ¿Será coreano, será nepalí, chino mandarín, japonés? Tic tac, 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 tic tac. Vamos a los últimos segundos. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, era japonés, más concretamente. La respuesta de la tercera pregunta sigue liderando la clasificación Adriana. Y vamos con la cuarta pregunta. Tenemos que ordenarlos más concretamente. ¿Sí? Ordena estos picos de mayor a menor altura. Ahí tenemos a Chindoki, tenemos a Itgurri, Berest, K2. Pues tenemos que ubicar según de mayor a menor, según la altura más concretamente. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos dos montes hipuzcoanos. El Berest, está el K2. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Muy bien. Bueno, 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 bueno. 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 Cambio. En el hidrato. Bueno, estamos llegando al ecuador. Este Cajucha Pelguetán, la isla más grande del Mediterráneo, tenemos cuatro opciones. Mallorca, Sicilia, Chipre y Cerdeña. Por lo cual se decantarán nuestras tres participantes, Adriana, Maggi y Manu. Ahí están. Y es Sicilia, más concretamente. Y vamos a ver la clasificación, que sigue liderada por Manu. Vamos con la sexta pregunta. ¿Qué país será? Escribe el país señalado en el mapa. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Tic-tac, 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 tic-tac. ¡Puñetera idea! Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos a ubicarnos. ¿Cuál será? Estamos en los últimos cinco segundos. Nos estamos acercando los últimos cinco segundos. ¿Cuál será ese país que aparece señalado en el mapa? Y era... ¡Polonia! Era Polonia la opción. Manu liderando la clasificación. ¡Ánimo, chicas! Poco a poco nos estamos acercando al final del juego de este Cajucha Pelquetá. Séptima pregunta. ¿Cuál tiene más habitantes? San Sebastián, Burgos, Vitoria-Basteiz o Granada. ¿Cuál será? Estas cuatro ciudades, la que tiene más habitantes, la ciudad más poblada. Y era Granada. Una ciudad que casi tiene aproximadamente 900.000 habitantes. La selección se viene dada por mano. No doy una, colega. Adri, Maris, están cerca. Ojo la pregunta. En este Cajucha Pelquetá, escribe la ciudad en la que está este monumento. ¿Sí, no? ¿Suena? ¿Seguro que sí? Vamos a ver, vamos a ver. Tienes que escribirlo para saber a qué ciudad nos referimos. Estamos en los últimos segundos de esta opción. Aquí está. Y la ciudad era, o es, mejor dicho, Washington. Efectivamente. Esa es la respuesta de la octava pregunta. Estamos en las dos últimas, en la novia. ¿Dónde nació Quiriana? ¿Os suena, no? ¿En Los Ángeles? ¿En Orange? ¿En San Diego? ¿En Fresno? ¿Dónde nació esta compañera? Esta me retiro. Ahí estamos. Yo tengo mis dudas, ¿sí? Muy bien. En Orange. Efectivamente. Fantástico. Y estamos en la última pregunta. Ánimo, chicas. Vamos a ver, vamos a ver. Ya nada nos tengo. La situación se mantiene. Manu sigue liderándolo. Y estamos en la última pregunta. Y la última pregunta dice... ¿Se fue de vacaciones a este paraíso? ¿Se fue de vacaciones a este paraíso? ¿Quién? Marta Cardona. ¿Dónde se sacó esta foto? ¿En Menorca, en Ibiza, en Asturias o en Tenerife? ¿Chicas? Marta Cardona, vuestra compañera. Y se fue a Menorca. Se fue a Menorca y se sacó esa foto. Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver la clasificación. Tercera clasificada. Mayi, Zorionac. Segunda clasificada. Adri y campeona en este Cajucha Pelgueta. Tema geografía. Manu, Manu, Manu. Ladeo. Manu, Zorionac, felicidades. Buena, Maru. Buena. Lo esperaba más fácil, ¿eh? Como yo no la acerté ni una, creo. Bueno, pues hemos terminado con esta eliminatoria más concreta de Cajucha Pelgueta y felicitamos a las tres participantes. Adriana Anclárez, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Has estado a gusto? ¿Has disfrutado? Bueno, bueno. Era bastante complicado, ¿eh? Lo que tiene la geografía, ¿no? Son cosas que tiene... Yo soy de ciencias. Ah, ya, 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 ya. Esa es la excusa que utilizo yo también. Muchísimas gracias por participar. Un saludo. Hola, a ti. Mayi Torre, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido? Pues mira, te voy a decir la verdad. Me iba a echar ahora la siesta, pero visto lo visto me voy a poner a estudiar porque... Vas a estar repasando ese libro que tienes a mano ahí. Muy cerquita, ¿no? Sí. Muy bien. Mayi, muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye. Y saludamos naturalmente a Manu Lareo, que ha sido la que ha ganado en el tema de geografía. Manu, felicidades. Es que ricasco. ¿Qué tal te has sentido? Pues me esperaba más fácil. Esa es la realidad porque aquí... Yo digo, habrá capitales o así, pero cuando me habéis colocado el mapa ese, digo... No sé qué país puede ser, la verdad. Pero menos mal. Tengo que mirar un mapa pronto. Perfecto. Oye, pues nada, chicas, muchísimas gracias. Adriana, Mayi y Manu, muchísimas gracias a las tres. Recordamos que el pase a la final lo ha conseguido más concretamente Manu Lareo. A vosotras y a vosotros os veremos en la próxima clasificación. Recordad, Cajut y Apelqueta. Hasta luego. Adiós. Ahor. 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 Ahor.